Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que, pues es común. Polimialgia reumática, así se llama. Polimialgia reumática. Poli, muchos, ¿verdad? Mialgia dolor. Sí, muchos dolores. Reumática, bueno, las articulaciones, así podemos entender la palabra, ¿no? Del padecimiento, la designación que tiene en la nomenclatura médica, polimialgia reumática. Bueno, es una causa común de dolor generalizado, pero duele todo. Aparte de que duele, hay rigidez en las articulaciones de los adultos mayores. Si es un padecimiento, pues, para adultos mayores, o sea que, este tipo de padecimiento a partir de los 50, 50 años, es cuando puede aparecer. Habrá que entenderlo para ir resolviendo, ¿no? Cuando se presente, atender con antelación, o sea, antes de que arrecie. Bien, aquí se va de, aquí se va a determinar que este tipo de molestia, de padecimiento, no viene acompañada con hinchazón en las articulaciones. De ayer, ¿por qué puede ser difícil reconocerla? Ya ven que cuando tenemos un dolor, en alguna inflamación, bueno, uno observa, toca y ve que hay, pues, inflamación, protuberancia, tumefacción, o sea, hay abultamiento. En este caso, no, pues, que cuesta, cuesta trabajo, es difícil reconocer este tipo de padecimiento. Dolor, sí, mucho, rigidez también. La polimialgia aromática puede ocurrir, junto con otros padecimientos, ¿no? Y, menciono y puntualizo, afecta solo a los adultos mayores de 50 años de edad. El dolor y la rigidez que ocasiona la polimialgia aromática va a afectar los brazos, el cuello, los glúteos, los muslos. Y ese dolor y la rigidez es más intenso por la mañana, si empezamos como trabados, ¿no? Y vamos, decimos, calentando músculo poco a poco y ya como para mediodía, ya sentimos un poco de alivio, ¿no? Bien, vamos a ver qué cosa es la polimialgia aromática. Los síntomas típicos que usted, pues, siente, ¿no? Van a incluir dolor, rigidez en los brazos, el cuello, la parte baja de la espalda y los muslos. ¿Cómo aparecen los síntomas? Pueden aparecer rápidamente. O pueden aparecer en pocos días. O en pocas semanas. O sea, a veces pueden aparecer incluso durante una noche. O sea, amanece uno ya con la rigidez, con el dolor, con la molestia. Entonces el dolor siempre es más intenso en la mañana. Decimos que va mejorando conforme avanza el día. Pero a veces, ¿no? Lo mismo. La inactividad. Tal como cuando uno viaja en automóvil o está demasiado tiempo sentado en la misma posición frente a un ordenador. Puede ocasionar que vuelva la rigidez. O sea, ya estaba yo mejorando en el transcurso del día. Pero si decimos mi estación, ¿no? O sea, me siento y me quedo ahí inmóvil un rato, pues me aparece otra vez la rigidez, el dolor. Puede ser muy severa, ¿eh? Incluso puede ocasionar que tenga yo trastornos del sueño, que no duerma bien porque es dolor. Hay dificultad para vestirse por la mañana, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es cuando estamos más afectados. Para ponernos la ropa o para agacharse, para ponerse los calcetines, para ponerse los zapatos. Ya tiene una dificultad. Incluso problemas para levantarse de un sillón. O para entrar y salir del transporte o del automóvil. Ya lo hago con dificultad. Causas, bueno, hay que analizarlas. Generalmente es causa desconocida, ¿no? De efectos secundarios de medicamentos no hay constancia. A veces también se sugiere la posibilidad de una infección. Pero bueno, tampoco hay constancia. Entonces, vamos a ir descartando, ¿no? Bueno, recuerden que mialgia proviene de la palabra griega que significa dolor muscular. Así que polimialgia, pues son varios, muchos, dolores musculares. Y bueno, en las pruebas, en las pruebas, por ejemplo, de sangre para enzimas musculares o a una biopsia. Ahí del músculo donde duele. Ya saben que la biopsia es una extracción quirúrgica de una pequeña porción de, en este caso, de músculo. Para inspeccionar bajo un microscopio. Bueno, salen normales, ¿eh? Como si no tuviera uno nada. Por eso es muy engañoso el padecimiento. También puede ser que se involucren en las articulaciones del hombro, de la cadera en sí. Las bolsas o sacos que las rodean. Entonces, los dolores de los brazos y de los muslos, de hecho, comienzan en las articulaciones cercanas del hombro y de la cadera. O sea, hay un dolor referido, ¿no? Sí, porque aparecen en lugares cercanos, en articulaciones cercanas al hombro y a la cadera. Y luego los brazos y luego los muslos. Se me va extendiendo. Es lo que llamamos dolor referido. Ahora, no hay que confundir. No hay que confundir la polimiergia reumática con fibromiergia. Porque eso afecta principalmente a adultos más jóvenes. ¿Quiénes pueden contraer la polimiergia reumática? Bueno, puntualicemos, ¿no? Afecta a los adultos mayores de 50 años de edad. Entonces, ya si buscamos un promedio, pues como a los 70, ¿no? Tendríamos ese promedio. Pero pueden ser más años, claro. Afecta a las mujeres un poco más que a los hombres. Y bueno, pues, después de todo, es un padecimiento en el cual, pues, podemos estar todos involucrados, ¿no? Afectados o candidateando. Bien. Aquí es muy importante entender bien el padecimiento para elaborar bien nuestras formulaciones. Esto es lo que nos ayuda, ¿no? Bueno, ya estamos viendo que hay dolor, ¿no? Y luego, pues, la rigidez, ¿no? Ya vimos los síntomas, ¿no? Hay dificultad para levantar los brazos. Eso nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo hacer tareas cotidianas. Es como, digamos, peinarse o asearse. Si afecta a la cintura, el paciente, pues, tiene dificultad para levantarse de una silla, de un sillón, sin ayuda de las manos. Es cuando lo notamos, ¿no? Que hasta para sentarse o para pararse, pues, busca un apoyo. Y hay que hacer su tratamiento, ¿no? Porque realmente, aunque en las pruebas de laboratorio de gabinete no aparezca nada, si lo refiere al paciente, es que está sucediendo, ¿no? Es que tiene el padecimiento. Aparte, pues, se le va el apetito a la persona. Entonces, puede tener pega de arcabello. También, pues, la persona, esta situación, la deprime, ¿no? Empieza a aparecer este tipo de problemas emocionales, ¿no? Que piensa que es el sufrimiento, es un castigo, no sé, no se lo merece, y entonces se deprime porque va cursando ya con la vida, sintiendo y experimentando dolores, que no les encuentra explicación, no les encuentra solución. Y es lo que tenemos que ver, ¿no? Analizar las causas, aunque vimos que cuesta trabajo. Lo que sí podemos hacer una fórmula, porque podemos vamos a ir analizando qué tipo de síntomas y signos se presentan para ir elaborando una formulación. Aquí no nos detiene nada de eso. Primero hay que buscar plantas antihepásticas. Entonces, este tipo de plantas que están combatiendo la rigidez antihepásticas, esa espasticidad, esa rigidez, ese engarrotamiento que experimenta la persona, hay plantas para eso. también tenemos que relajar el músculo, ¿no? Porque si vamos analizando, ya descartamos infección, descartamos inflamación, entonces hay tensión, ¿no? Pues es que tenemos dolor día y noche. Porque está tensado el músculo, hay que relajarlo. Hay que tonificar los nervios también, para que obedezcan bien a los movimientos voluntarios y involuntarios que se van ordenando o se van apareciendo necesarios en nuestra rutina. Bueno, también hay que atender sistemas nerviosos porque aparte estamos con emociones de depresión, ¿no? De fastidio, de enojo, de tristeza. A veces todo va desfilando, ¿no? Un tipo de emociones a causa de la situación de que estamos ahí en postración, ¿no? Con dolor. Hay que utilizar plantas para descansar también. Entonces necesitamos también utilizar plantas sedantes, ¿no? Que nos relajen para tener un sueño reparador. Si no dormimos bien, entonces la situación se muestra más difícil de resolver porque sabemos que en el sueño pues el organismo empieza a autorrepararse, ¿no? Empieza a generar la autocuración descansando, ¿no? También tenemos que buscar cómo utilizar plantas aperitivas. O sea, que nos deberán al apetito, ¿no? Si acaso hay fiebre, pues habrá que utilizar también plantas antitérmicas. Esto es lo que nos va a ayudar. Definitivamente cuando padece dolor, rigidez, dificultad de movimiento, pues nos vamos alejando de nuestras tareas importantes. porque ya no nos atrae. Incluso la persona tiene dificultad para pues ejercitarse, ¿no? Que siempre se recomienda, ¿no? Que a pesar de, pues, se vaya buscando la manera, el cómo mantenerse en movimiento, ¿no? Pero, pues, desde luego que decirlo es más sencillo que hacerlo. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que si la persona se queda estática, o sea, sin moverse, pues recrudece el dolor, recrudece la rigidez, o sea, no se puede mover la persona hasta que, digamos, va empeorando, ¿no? Porque hay más rigidez, hay más dolor. Y, bueno, solo no se resuelve. Sí tenemos que buscar. Ayudas que las hay, no hay problema. En este caso, pues, tenemos también problemas con nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que utilizar en nuestra formulación plantas que nos favorezcan en ese sentido, ¿no? Que el cuerpo esté alerta, ¿no? Esté atento, que no se ataque a sí mismo porque es lo que sucede. De pronto se descoordina, se desprograma el sistema inmune, y, bueno, parece que en lugar de beneficiar el mismo cuerpo es atacado. Cuando esto sucede, pues, lo que hay que hacer es darle más fortaleza, ¿no? Utilizar plantas que lo reencausan al sistema inmune, lo redirijan hacia la dirección adecuada y correcta que es siempre protegerlos, siempre evadir, evitar, desactivar todos los peligros que acechan a nuestro organismo. A veces no nos damos cuenta, pero nos hemos sanado, hemos sanado, nos hemos salvado de muchos padecimientos, hasta incluso como el cáncer, ¿no? Porque el sistema inmune pues está ahí destruyendo células cancerosas, células dañinas, algo que se desprogramó, algo que salió de control. El mismo cuerpo se encarga de detectar y destruir. Pero lo que necesitamos es ese apoyo en este caso porque se requiere que no se vaya atrofiando nuestro organismo porque de por sí con la edad pues vamos nosotros perdiendo algunas facultades. Pero en ese sentido cuando el sistema inmune está alerta pues está atajando los daños, los peligros, las células dañadas y esto hace que la recuperación sea muy posible y sea pronta y recuperemos nuevamente nuestra habilidad, nuestra agilidad, nuestros movimientos necesarios y sobre todo pues no dejarlo al abandono, no dejarlo a la desidia, no decir hay después. No, utilizamos nuestros recursos en etapa temprana para que se resuelva de excelente manera. lo que vamos a hacer vamos a estar nombrando algunas plantas que cumplen con este cometido de evitar que haya dolor, inflamación incluso, aunque en este padecimiento no se distingue inflamación de todas maneras tenemos que estar atentos a que no haya una inflamación también más adelante que entonces sí pues va a ser más difícil en el movimiento. así que vamos con eso qué plantas nos van a funcionar y qué tratamiento es el propósito de nuestro programa. Vamos al corte y regresamos. bien continuamos avanzando los números telefónicos para que ya usted nos llame ya estamos aquí atentos listos para recibir sus llamadas telefónicas y elaborar sus fórmulas para que atiendan sus padecimientos utilizamos este recurso bondadoso las plantas medicinales y los suplementos para complementar un tratamiento realmente muy efectivo bien teléfonos aquí en cabina 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 55 55 18 7 7 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 Márquenos en este momento para que nos solicite usted una fórmula y con gusto nosotros procedemos a elaborarla estamos platicando entonces de cómo atender pues la diversidad de dolores que aparecen en el organismo pues que están clasificados en la nomenclatura médica como polimialgia reumática bueno habrá que atenderlo y explicamos de qué se trata buscamos ahora la planta y encontramos varias por suerte siempre nuestra herbolaria mexicana pues está con muchísimos recursos bastante abundantes debidamente clasificados y ordenados para que se puedan elaborar las fórmulas se utiliza por ejemplo la jalté es una planta muy especial que tiene bastantes propiedades en este caso coincidentes con las propiedades o acciones terapéuticas que vamos a requerir por ejemplo se dice en la literatura que atiende las dolencias reumáticas incluso si hay inflamación de articulaciones o de tendones algunas personas que requieren de este tipo de soluciones pues encuentran satisfactoria esta planta a veces pues la persona estamos viendo de que cuando tiene polimialgia pues no le da hambre o bien pues hace el esfuerzo por alimentarse sabe que con esto tiene más ventajas curativas pero no absorbe los alimentos entonces buscamos una planta que pues lo poco que llegue a comer lo aproveche suficiente lo aproveche al máximo y esta planta es lo que permite ¿no? que se absorban bien los alimentos a través del intestino y bueno que los nutrientes lleguen exactamente a las células que tienen que concurrir y así también nos ayuda para los dolores ¿no? incluso no solamente los dolores musculares o dolores de la asiática ¿no? sino que también los dolores de cabeza muy intensos como por ejemplo la migraña o dolores muy intensos por ejemplo la gota ¿no? ya saben que la gota es exceso de ácido úrico en nuestro organismo principalmente el cuerpo lo aleja ¿no? el organismo lo retira y lo pone en el lugar más lejano cual es el dedo gordo del pie entonces inflama y ahí van a parar los bueno pues no solamente el ácido úrico ¿no? sino otro tipo de residuos metabólicos al dedo al dedo gordo del pie ya van a parar entonces son como son cristales pues se sienten como agujas ¿no? duele bastante bueno duele la asiática duele los pies y ahí en donde está el dedo gordo se concentra mayormente un dolor sumamente intenso e insoportable que postra la persona no puede caminar no puede ponerse los calcetines ni tan siquiera ¿no? en las chanclas para dormir es todo un martirio porque el rozamiento de las cobijas pues hace que emite hasta un alarido porque le duele bastante son dolores que habrá que atender ¿no? y esta planta lo hace bastante bien imagínense a veces a veces no encontramos con que solucionar lo de ácido úrico ¿no? la gota le llaman la enfermedad de la aristocracia ¿no? porque mayormente pues nos da por comer mucha carne ¿no? mucha carne diario hasta que se va acumulando ahí el ácido úrico el cuerpo el cuerpo no lo consiente al centro y lo manda a los pies y entonces tenemos ahí un pie hinchado ¿no? como bota el dedo gordo insoportable las articulaciones pues con mucha molestia con mucho dolor postración porque pues al movernos al caminar experimentamos pues definitivamente dolores insoportables y el ajalte se usa y ha resultado bastante bueno y es una planta endémica de nuestro país de ahí incluso sacan algunas esencias por ejemplo la esencia del wintergreen que es el olor que el olor que le agregan a las pomadas para que funcionen por eso las pomadas funcionan siempre bastante bien porque llevan esencia de wintergreen que hay en Estados Unidos y en Canadá si le llaman a esta planta que le llamamos ajalte y entonces si es un ingrediente básico indispensable para linimentos pomadas y óleos para el dolor pues se entiende que si vamos directo a la fuente y no la tomamos por supuesto se puede tomar bastante bien con toda la confianza del mundo no la tomamos y bueno pues que que bien nos sentimos que no haya más dolores en la espalda en los brazos en el cuello en los glúteos en los pies que todo funcione así verdad de buena manera sin molestias de veras que nos cambia la vida bueno vamos a escuchar el maestro Rubén está con nosotros para que nos platique más acerca de esta extraordinaria planta el ajalté adelante te escuchamos bienvenido agradezco la invitación maestro y vamos a comenzar con el ajalté el ajalté es un arbusto siempre verde de hoja ancha y de flores de color blanco el ajalté en medicina tradicional se utiliza contra las reumas problema que viene acompañado de dolor en los huesos y en las articulaciones que dificulta la movilidad del cuerpo la persona al agacharse al caminar presenta mucha incomodidad las articulaciones presentan mucho dolor mucha inflamación y rigidez las reumas en medicina tradicional se producen por cambios bruscos de temperatura por ejemplo al exponerse a corrientes de aire frío o bañarse cuando se está muy caliente hay personas que llegan sudando el trabajo y se meten a bañar no hay que hacer esto porque todo este tipo de situaciones genera mucha frialdad en el cuerpo y genera mucho dolor en los huesos en los músculos el ajalté es una maravillosa ayuda herbolaria para quitar el dolor de los huesos los pacientes refieren sentir mucho dolor en las articulaciones de las manos mucha inflamación en las rodillas y desgano para trabajar el ajalté siempre da muy buenos resultados contra las reumas porque calienta y da mucha fuerza a los huesos por otra parte los médicos tradicionales utilizan y aprovechan el ajalté para atender con gran éxito el problema de la diarrea problema que se presenta sobre todo en la época de calor o de lluvias aparece de sopetón o aparece lentamente dura horas o días si es aguda o bien puede durar semanas o meses si es crónica la diarrea la pueden padecer cualquier persona pero es más frecuente y grave en las personas de edad avanzada sobre todo si la persona está desnutrida está enflaquecida aquí el ajalté tiene una característica muy especial tiene una propiedad una virtud que permite a la persona que tiene enflaquecimiento severo ganar más peso es una planta que nos permite ganar peso pocas plantas tienen esas propiedades el ajalté es un excelente recurso herbolario para atender la diarrea fuerte esa diarrea que viene acompañada de sangre de mucosidad hay que aprovechar rápidamente el ajalté que además saca las flemas de los pulmones expulsa esas flemas muy densas muy espesas muy pegadas muy elásticas muy envejecidas aquí el ajalté las desaloja el ajalté fortalece los pulmones además disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo alivia la tos crónica la tos persistente que llega a ser muy molesta y que la persona incluso no puede dormir bien por esa tos persistente por otro lado el ajalté elimina los líquidos retenidos en el cuerpo fortalece los riñones el ajalté purifica y lava los riñones además el ajalté refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor de cintura el dolor en la espalda baja así lo refieren los pacientes que tienen un dolor intenso que además pues al orinar orinan amarillento turbio espumoso oloroso entonces para corregir para limpiar todos los conductos renales hay que utilizar el ajalté que además deja los riñones limpiecitos los deja impecables por otro lado el ajalté es una planta muy socorrida por las personas del campo para atender heridas y llagas heridas y llagas que sangran profusamente que tardan mucho tiempo en cicatrizar hay que utilizar el ajalté que además pues permite atender golpes golpes por algún deporte que se practique es una planta que nos permite reconfortar muy bien los músculos da mucha fuerza al cuerpo da mucha fuerza a los huesos a los músculos a los tendones a los ligamentos es una planta que fortalece perfectamente la estructura ósea y además nos permite realizar con gran éxito todas las actividades físicas hay personas que tienen que cargar mercancías muy pesadas que tienen que moverlas de un lado a otro y esto les produce en ocasiones mucho dolor en rodillas mucho dolor en espalda baja incluso les llega a producir problemas de lordosis escoliosis la columna en forma de S hay que utilizar este maravilloso recurso de la medicina tradicional que es el ajalté adelante maestro vamos al corte regresamos bien no se le olvide que si usted requiere una fórmula nos va a ayudar bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela así es más fácil una vez elaborada claro con gusto lo hacemos una vez elaborada la fórmula pues se la enviamos pronto a ese correo electrónico que usted nos indique la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí usted puede disponer de ella puede reenviar a un amigo conocido pariente para que le llegue si es que no tiene o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea y le llega directamente a las puertas de su hogar o a quien quiera usted enviarle la fórmula también le va a llegar con prontitud bien nuestra página para que la visite entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse asimismo por las plataformas sociales puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores en centro de asesoría rural y en pachuca hidalgo visítenlo en calle bolivar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera ahí en pachuca hidalgo centro de asesoría herbolaria teléfono 771 719 9790 771 719 9790 centro de asesoría herbolaria en el catepec nuevo domicilio avenida vía morelos número 46 en san cristóbal icatepec frente al laboratorio salud digna frente a la estación del mexibus estación san cristóbal y el teléfono vamos anotándolo 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde allá en el catepec en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 que es esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís tiene autorizada el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el zahualcóyos de estado de méxico tiene autorizada en avenida dorfo lópez mateos número 379 avenida dorfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la galleta del coyote con dirección al mexibús junto a la lavandería aquamática teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en zumpango tienda autorizada en zumpango estado de méxico plaza juara número 40 primer piso plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y jose maría moreno frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en circunvalación en la ciudad de méxico en la merced anillo de circunvalación número 1016 letra colonia merced barbuena entre juan cuamachi de adolfo gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien vamos a elaborar ya nuestra formulación vamos a incluir nuestra formulación esta planta que ya hablamos de ella ajalte para que podamos este utilizar esta planta que saber exactamente para qué nos puede funcionar bien a la perfección bien es para quien padece polimialgia reumática vamos a describir hay dolor generalizado y rigidez en las articulaciones de los adultos mayores por lo general no causa hinchazón en sus articulaciones afecta los brazos el cuello, los glúteos y los muslos suelen ser los dolores más intensos por la mañana afecta ambos lados del cuerpo por igual hay problemas para levantar los brazos por arriba de los hombros algunas veces el dolor ocurre en las articulaciones de las manos y muñecas hay trastornos del sueño pérdida de apetito, depresión, a veces fiebre bien vamos a hacer la fórmula utilizamos las siguientes plantas utilizamos ajalte te seri enebro rábano negro equiceto escamonea nuevamente ajalte te seri enebro rábano negro equiceto escamonea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento diariamente bien, ahora utilicemos suplementos para apoyar la fórmula ortiga, ortiga con vitamina D3 aceite de hígado de bacalao aceite de semilla de uva con colina cayena nuevamente ortiga con vitamina D3 bacalao bacalao semilla de uva con colina cayena de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien el elixir para fortalecer el sistema inmune desde luego atender al sistema conectivo para que se reactive para que funcione de excelente manera pues sostener en ligamentos y músculos hay que atenderlos hay que reforzar bien el sistema inmune y el sistema pues que nos sostiene ¿no? el sistema conectivo bien entonces utilizamos elixir con noni elixir que contenga noni ¿verdad? elixir con noni bueno la clave es 1807 clave 1807 se va a tomar un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día en la mañana a levantarse y antes de acostarse nuevamente se toma otro vasito diariamente ya tenemos el tratamiento completo y no se lo olvide estamos platicando acerca de la JALT ya dimos una referencia acerca de las propiedades correctas que tiene esta planta para utilizarla ¿no? como un recurso que siempre va a funcionar de maravilla que siempre va a estar excelente porque aparte es un té aromático agradable y atiende muy bien cuando hay dolores ¿no? dolores musculares inflamación articular y combate bastante bien la artritis y bueno también no se debe de olvidar el dolor de ciática que se va a producir a veces primera vez se empieza de un lado ¿no? pero a veces ya en ambos lados de las piernas partiendo del glúteo ahí ese dolor tan intenso tan molesto tan postrante que así le llamamos dolor de ciática lo atiende bien hay que utilizarla hay que tomar nuestro tratamiento o bien se puede tomar la planta sola pero siempre el tratamiento nos da resultados más asegurados bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Araceli Hernández Hernández bueno Araceli a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor pulso por constantes infecciones de las vías urinarias y me duele mucho el riñón sí el vaso y la vejiga sí ¿qué más? igual al orinar sí me duelen me duelen me duelen mucho los huesos porque he he sufrido varias caídas y tengo la artritis me duelen estimación unos 50 55 kilos sí tu estatura unos 50 igual unos 55 bien con eso es suficiente vamos a elaborar tu fórmula pues para que ya resuelvas para que te quites tanto dolor bueno entonces vamos a buscar qué plantas vamos a utilizar anotamos náhuatl sí es un compuesto se llama náhuatl bien palo de víbora cenizo de monterrey enguardacabra parra san nicolás del monte bueno fue lo siguiente de náhuatl palo de víbora cenizo de monterrey enguardacabra parra san nicolás del monte bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente ajo con vitamina E bromelina con papaina arándano azul levadura de cerveza fue lo siguiente ajo con vitamina E bromelina con papaina arándano azul levadura de cerveza estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo buenos días doctor soy Marta Mendoza buenos días bien adelante te escuche que te ayudo ay doctor pues tengo un problema de varices muy fuerte muy severo si al lado de que se me quiere hacer úlcera varicosa he tomado ya muchos remedios por ejemplo cascaño de india y medicamentos alópatas y no 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 mejora mi circulación al contrario empeora y bueno y otro en enero empecé con un dolor muy fuerte de la piel hacia abajo hacia la pizada esto esto me dijo un médico que tenía desprendimiento de la pizada del lado derecho y ya me empieza a ocasionar muchas molestias no me deja dormir la dolencia y a la hora de masticar de ese lado me frena mucho mi pizada se oye en un cacito al estar masticando si que más este no pues de repente si un dolorcito del lado derecho a la altura del hígado doctor sobre todo cuando estoy sentada encorvada me empieza a doler el hígado que más solamente doctor pero ahorita lo que más me preocupa que edad tienes las varices y lo de la pizada si voy a ver eso de la circulación perdón desde luego que lo voy a atender bien no te mortifiques vamos a ver una muy buena fórmula bueno que edad tienes tengo 62 ¿cuánto pesas? 57 kilos 57 la estatura 1.52 1.52 1.52 bueno vamos a ver la fórmula vamos a buscar plantas que sean especialmente para hacer mejoras circulatorias en un caso ya más severo como el tuyo bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente anotamos gorongoro entonces esa es la planta que vamos a poner como planta de gente entonces después albahaca capitaneja anaranjada utilizamos carape damiana de guerrero también da buen resultado ervas suecas ya quedó la fórmula lleva lo siguiente lleva gorongoro albahaca capitaneja anaranjada carape damiana de guerrero hervas suecas bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tomó como agua de uso bien ahora vamos a buscar suplementos verdad para completar bien nuestra fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos gelatina natural maitake pitanga con crisantel bechú el que viene con fenilalanina bechú con fenilalanina bueno entonces fue lo siguiente gelatina natural maitake pitanga con crisantel bechú con fenilalanina de estas cápsulas podemos utilizar una de cada una y se va a tomar antes de cada alimento ya tenemos el tratamiento completo me gusta atenderte bien seguimos nosotros platicando verdad acerca de la jalté es una planta extraordinaria realmente es aromática es una planta que se ha utilizado desde siempre aparece en los códices antiguos en el códice badiano es una referencia de más de 500 años de utilizar ininterrumpidamente nuestro país para atender por ejemplo cuando hay catarro renal así le llamamos cuando la persona tiene flujo no flujo que es una supuración desagradable en olor de consistencia viscosa en fin que mancha la ropa y también lo padecen los hombres de hecho así le decimos cuando aparecen del hombre pues le decimos que tiene un catarro renal a veces hay infección a veces hay inflamación a veces hay sangrado porque la persona pues ve presencia de sangre en este tipo de flujo o bien a la hora de tener relaciones y ocular pues también salen con presencia de sangre verdad semen sale con presencia de sangre y pues si es alarmante pero definitivamente esta planta da una muy buena solución es excelente esta planta para atender infecciones incluso directamente en los riñones solamente en la vejiga ni en los conductos también cuando los riñones están siendo afectados hay mucho dolor hay escalofrío si porque a veces hay fiebre pero a veces solamente escalofrío la persona le duele la parte baja de la espalda hay un enfrenamiento bastante severo que le puede causar impotencia entonces pues utiliza esta planta para generar calor que no le duele la parte baja de la espalda que no haya dolor testicular que no haya inflamación testicular esta es la planta una maravilla para utilizarla en ese sentido verdad de atender las vías geniturinarias bien esta planta jalté es aromática en el campo luz hermosa se utiliza desde toda la vida sobre todo para las personas que tienen dolores se puede utilizar también en la alcoholatura le agregan el polvo de la planta lo de un sobre a una botellita de alcohol ancaforado si alcohol ancaforado echan la boca a un litro le pueden echar un sobre se hacen fricciones cuando no es muy intenso aparte de que se toma no con el alcohol se toma con agua así como les indiqué pero a veces por fuera les cae bastante bien para que consignen bien el sueño no lo van muy a gusto y se relajen también se puede hacer la colatura bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor bien me despido con una frase de Hipócrates las fuerzas que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y o el o o Gracias por ver el video.